Good morning, dear students. You are welcome to your English class. Muy buenos días, queridos estudiantes. Sean ustedes bienvenidos a la clase de inglés. It's a pleasure for me to be here with you in this new day again. Es un placer estar aquí otra vez con ustedes, chicos. Qué gusto me da estar nuevamente con ustedes. Ok, dear students, let's start our lesson. Vamos a comenzar nuestra lección. The topic for today is the words there is and there are. There is and there are. Ok? In what cases we use there is and there are and what is the meaning of these expressions? Vamos a aprender. ¿En qué casos vamos a aprender? Ah, no. Good morning, dear students. You are welcome to your English class. It's a pleasure for me to be here with you in this new day again. Muy buenos días, queridos estudiantes. Sean ustedes bienvenidos a la clase de inglés. Es un placer para mí estar aquí nuevamente con ustedes en este nuevo día. Ok, dear students, let's start with our lesson. Vamos a darle comienzo a nuestra lección. The topic for today is the is and there are. Ok, today we are going to learn what is the meaning of these expressions? In what cases we use? We can raise and there are. Luego vamos a aprender qué significan estas expresiones. ¿En qué ocasiones las vamos a utilizar? ¿Cuáles son las reglas para aprender esto? Ok? Ok, let's start with our students. There is, there are. We use there is and there are to say that something exists or is located in a place. Usamos el there is o el there are para decir que algo existe o está localizado en un lugar. Ok? There is is for singular and there are and plural. What is the meaning of these words? Ambos, both, have the same meaning. Ambos tienen el mismo significado. There is significa hay, de haber, hay. There are, hay. There is, hay. There are, hay. Y vamos a utilizar el there is for singular and we use that, we use there are for plural. Ok, dear students, prepare for me, please. There is, there are. Excellent. Very good. Let's continue. Ahora vamos a ver cómo vamos a utilizar esto. Ok. What can you see here? Ok. You can see a table, right? What is, what are, what is there in the table, on the table? ¿Qué cosa hay sobre la mesa? A book, right? Entonces yo puedo decir there is, there is significa hay, hay, there is, hay. A book, un libro, a book on the desk. En este es el embosso de su escritorio, ok? O escritorio. There is a book on the desk. Hay un libro sobre, o recordemos, o reposition of place on the desk. There is a book on the desk. Ok. Acá también podemos decir table, right? Ok, repite a ser me, please. There is a book on the desk. Very good. Excellent. Very good. Let's continue. Ok. Sabemos que there is significa hay, ¿verdad? Para singulares. There is, again, there is a blackboard, a blackboard in the classroom. In the classroom. Hay, there is a blackboard. ¿Qué significa blackboard? Pizarra. There is a blackboard in the classroom. En el salón. In, porque está dentro del salón, ¿verdad? ¿Te acuerdas de lo que se llama play? Do you remember? Yes, right? There is a blackboard in the classroom. Repite a ser me, please. There is a blackboard in the classroom. Excellent. Very good. Muy bien. Vamos a continuar con nuestra siguiente actividad. Actividad. A ver, vamos a ver. Ok, again, there is. There is a teacher. There is a teacher in the classroom. Hay una profesora en el salón. There is a teacher in the classroom. Right? Ok, repeat after me, please. There is a teacher in the classroom. Very good. There is a teacher in the classroom. Remember, there is is for singular. Ok, there is significa hay y es para singulares. Ok, let's continue. There are. There are. We use there are for plural. Utilizamos el plural, el plural para plurales. Ok, there are. There are, hay, hay, some. Este son me indica algunas o algunos. Ok. There are some apples. There are some apples in the basket. There are some apples in the basket. Hay algunas manzanas en la canasta. In, es dentro, ¿verdad? In, in the basket. In the basket. Basket, canasta. Repeat after me, please. There are some apples in the basket. Very good. Excellent. Excellent. Let's continue. Ok, what can you see here? ¿Qué puedes observar acá? There are many students, right? Very good. So, the answer, all the sentences in this case, we use there are, right? There are some students. Some students in the classroom. There are some students in the classroom. Hay algunos, recordemos algunos o algunas, significa este some students in the classroom. Ok. Repeat after me, please. There are some students in the classroom. Excellent. Very good. Let's continue. Now, in negative form, ahora vamos a aprender en la forma negativa. Recordemos, there is is for singular. There are is for plural. Ok. There is and there are have the same meaning. There is y el there are tienen el mismo significado. Significa hay, ¿verdad? Hay de haber. Muy bien. In negative form. Ok. In negative form we use in there is, utilizamos la palabra not. Y hacemos contraction, la unión del there is con el not, al hacer contraction, se llama there isn't. There isn't. Ok. En este caso se ha unido el is con el not, pero en forma de contracción. Ok. Entonces, vamos a poner así, there isn't, no hay. Este there isn't significa no hay. There isn't, no hay. There isn't a book on the desk. There isn't a book on the desk. No hay un libro sobre la mesa o el escritorio en este caso. There isn't a book on the desk. Repeat after me, please. There isn't a book on the desk. There isn't a book on the desk. Very good. Let's continue. In plural form. ¿Y cómo será la forma de plural y en forma negativa? Vamos a verlo. There aren't, there aren't. Y también significa lo mismo, no hay. Pero en plural, there aren't any. Any, mira. Algo muy importante, por favor. Cada vez que vais a hacer una oración en negativo, pero que sea en plural, vas a escribir la palabra any. Este any me significa ningún. Ningún, ok. There aren't any books on the shelf. There aren't any books. Books plural. On the shelf. No hay libros en el, en el stand. Ok. There aren't any books on the shelf. Recuerda que el any va a ir en la forma, en la forma de plural, ok. En forma negativa. Ok. Que significa ningún. No hay ningún libro, ninguno de los libros en el stand. Ok. Repeat after me, please. There aren't any books on the shelf. Very good. Excellent. Let's continue. Ok. This is in question form. Esto es en forma de pregunta. Recordemos algo importante. Para hacer una oración afirmativa, voy a colocar la palabra there is y después voy a colocar la expresión que quiero decir, ¿no? Voy a, puedo hablar de manzanas, puedo hablar, puedo hablar de plátanos, puedo hablar de casas, de loncheras, de zapatillas. En forma de plural, is there is an apple, there is an apple on the table. Hay una manzana sobre la mesa. Ahora, para hacer la forma de pregunta, voy a cambiar de posiciones, mira. Ya no coloco there is, que coloco is there, is there any, any, any apple on the table. ¿Hay alguna manzana sobre la mesa? Is there any apple on the table? ¿Qué hemos hecho para hacer una oración en forma de pregunta? Lo único que hemos hecho es cambiar, ¿cambiar qué? La posición del there is, que acá lo ponemos is there, is there. Y, pues, colocamos any, para preguntas siempre va a estar presente la palabra any, que es algún o algunas. En este caso, estamos hablando, si es is there en forma de singular. Acá también tiene que estar en singular. Is there any apple on the table? ¿Ok? Muy bien, ese singular, vamos a plural. Si en la forma de afirmativa, en forma de plural, se escribe there are some apples next to the bowl. Hay algunas manzanas al lado del tazón. ¿Cómo hago la forma de pregunta? Cambio de posición. ¿Verdad? Ya no es there are, sino are there. Are there. Ya no coloco some, coloco any. Siempre el any en pregunta va a estar. ¿Ok? Y el any va a ser en forma de negativa, pero en plurales. ¿Ok? Are there any apples next to the bowl? Hay algunas manzanas. Algunas manzanas al lado del tazón. Are there any apples next to the bowl? ¿Ok? Muy bien. Repita for me, please. Is there any apple on the table? Very good. Are there any apples next to the bowl? Excellent. Very good. Mira qué sencillo. Afirmativo. Decimos there is en singular y there are en plural. Negativo. En singular. There isn't. Negativo en plural. There aren't. En forma de pregunta en singular. Is there? En pregunta en forma de plural. Are there? ¿Ok, direcidas? Ok. Continuamos. Questions and answers. A ver, sabemos que toda pregunta debe corresponder a una respuesta. Ok, la pregunta es, is there a book? O podemos poner también any book. Ok, is there a book on the table? Is there a book on the table? ¿Hay un libro sobre la mesa? Si tu respuesta es afirmativa, vas a responder yes, there is. Si tu respuesta es negativa, no, there isn't. Ok? A ver, repeat after me, please. Is there a book on the table? Very good. Yes, there is. Ok. No, there isn't. Excellent. Very good. Muy bien. Ok. Tú puedes responder en forma afirmativa o en forma negativa. Te he puesto ahí las dos formas como debes de responder. Let's continue. Question and answer. Are there any apples in the basket? Are there any apples in the basket? Afirmativa. Entonces, si pregunto con are there, respondo con there are. Ok. Yes, there are. En afirmativa. Yes, there are. Negativo, negativo. No, there aren't. No, there aren't. Ok. Repeat after me. Are there any apples in the basket? Yes, there are. No, there aren't. Very good. Muy bien. Ya sabes cómo debes preguntar con are there. Después colocamos any. Le colocamos el objeto, la fruta, el animalito por quien estamos preguntando y la ubicación. Pues no, in the basket, in this case. Y estas serían nuestras posibles respuestas. Si es there are, si es afirmativo o respondo no, there aren't, si es negativo. Ok. Let's continue. Ok. This is an exercise for you. Este es un ejercicio para ti. Mira. Complete with there is or there are. Vamos a completar estas oraciones con there is or there are. Ok. A, a, a. A t-shirt. Este a, ¿qué me indica? Un o una. Un polo en la cama. Entonces, ¿qué coloco? There. Acá está justamente. There is a t-shirt on the bed. Hay un polo sobre la cama. Acá tenemos two books. Two books. Ah, voy a hablar en plural. ¿Qué coloco? There is or there are? There are. Muy bien. There are two books on the floor. Hay dos libros sobre el piso. There are two books. Ok. There are two books on the floor. A scarf, scarf bufanda, on the floor. Ah, here, it's over there. There is a scarf on the floor. Very good. Ok. Así lo tienes que hacer las siguientes. Ok. Another activity. Answer the question using yes there is, yes there are, no there is and no there aren't. Entonces, vamos a completar las preguntas, o sea, vamos a responder con qué. Con yes there is, yes there are, no there isn't, no there aren't. Ok. A ver, tenemos aquí. Are there, are there. Me habla en plural, ¿verdad? Me está preguntando. Any eggs. Algunos huevos in the fridge. Yes. Right. ¿Con qué me pregunto? Con are there. No en plural. Entonces, yo respondo en forma de plural también. Yes, there are. ¿Por qué no respondo con there is? No, porque me pregunto en plural. ¿Verdad? Are there. Yo respondo yes there are. Yes there are. Siguiente. Are there any onions in the fridge? Are there, ah, plural, plural, plural. Any onions. Onions, onions. Cebolla, cebolla, vamos a buscar cebolla, onions, onions, no, no hay. ¿Cómo digo entonces? Me pregunto en forma de plural. Entonces, no, no there aren't. No there aren't. ¿Por qué es plural? Me pregunto en plural. Ok. Siguiente. Next. Is there any lettuce in the fridge? Lettuce, lettuce. Lechuga. Lettuce. No, no, no there isn't. Is there, isn't singular. Singular. In negative. No, there isn't. No, there isn't. And the last one. Esta es la última ayuda. Is there any milk? Is there any milk? Singular. Any milk in the fridge? Milk, milk. Yes, there is. Yes. Singular, singular. Yes, there is. Yes, there is. Ok, dear students. Ok. I hope that you have learned all the lesson. Espero que hayas aprendido toda la lección. Ok. Está sencillo. Realmente sencillo. Ok. You have to put in practice. Tienes que poner en práctica para que puedas dominar esto. Ok, dear students. Muy bien, queridos estudiantes. Sería todo de mi parte. Que tengas un excelente día. Ok, chicos. Y estas eran las instrucciones que se te va a dar. Ok. Bye, bye. Bye.